Si uno veía en todas las categorías, justamente si había una categoría que creo que sorprendió más, tiene que ver con la de Cristina Berra, con la de nuestra senadora. Hablabas de la sorpresa, de la derrota de Berra, en definitiva el triunfo de Esteban Mota, que bueno, cuando uno comenzaba el año, o era una de las fichas que decías, bueno, sabés que Cristina Berra va a ganar la categoría a senador y después, bueno, se verá el resto. Perfecto. ¿Qué pasó allí, digo, para un cambio? No es fácil ganarle a un senador en la actualidad, cuestión que ha pasado en esta elección justamente, y que quienes han perdido forman parte del justicialismo. Sí, esto que decía antes del cambio y esto que pasó en el departamento de San Martín, ha pasado en varios departamentos, y la realidad es que lo primero que pienso y que le quiero transmitir a la gente es que, más allá del resultado electoral, nadie va a negar lo que es Cristina Berra. Y lo que trajo al departamento de San Martín, el tiempo dedicado de trabajo, la gestión, la cercanía, el trabajo con todos los colores políticos, que es algo que hasta en algún momento se ha cuestionado también, y me parece que, bueno, que más allá del resultado electoral, lo hablamos hace poquito con Cristina también, ella se tiene que ir, se va a ir por la puerta grande, porque senadora como Cristina Berra va a ser difícil de poder tener, ojalá tengamos mejores, pero la realidad es que hoy, 2023, en este momento, la realidad es que más allá del resultado electoral, y encima por un número tan ajustado, porque recordemos a la gente que fueron por 105 votos en total de unas 40.000 personas que han votado, entonces también decir que, como dije, el resultado electoral no va a quitar lo que es Cristina Berra para el departamento de San Martín, y es una, para mí, ha marcado una forma de trabajar, en cercanía, de gestión, de mucho compromiso y mucho tiempo de trabajo, que bueno, que quienes continuamos tenemos que imitar y, bueno, y seguir ese camino. Con lo que vos decís, agiganta aún más el triunfo de Mota. Yo creo que, a ver, lo que dije antes, también en esto de que hay muchas ciudades, el ejemplo también más cercano que me viene a la mente de San Jorge, que hay muchas ciudades que... ¿Tiempos de cambio? Sí, sí, porque se ha visto en la mayoría de las ciudades, hoy puedo traer estos ejemplos, porque también el trabajar en un gobierno provincial, uno ha recorrido y conoce el trabajo que viene haciendo cada uno, y la realidad es que hay momentos que son de renovación y de cambios, entonces me parece que también eso pasó acá en el departamento de San Martín, y no solamente por una opinión. Uno va hablando con gente en el postelecciones y muchos te dicen, nadie le puede negar nada a Cristina, pero quizás por una cuestión de renovación, y creo que, bueno, Bárbaro es una lectura que uno hace, y que, bueno, particularmente espero que Esteban pueda trabajar también con todos, como hacía Cristina, que pueda traer muchas gestiones, les deseamos todos los éxitos.